¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De bailarte mi mami, ese ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, quiero que obedece Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela, me daña Cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Muestra esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Jújame dale, somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she just callin' Ari Every way me go, me never left for a tallie You say that I me scoat me at the ram dancemana Ram it in a dancehall in a in a nishana You never know, say that I me scoat me at the boom shop I take my neva lay down flat and I want to go to the box You say that I me yakey, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum 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 girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, you know say that I me scoat me a goblea I like you pum 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 girl Just a man that you say tell me scoat me a goblea I love you pum pum girl